Y esta es la primera skin de Halloween que vamos a poder reclamar totalmente gratis de una Origin, gente Ah, está facherísima gente, no Bueno chicos, se filtró todo en Bluestry, ya tenemos las recompensas del nuevo pase de batalla Viene oro gratis que vamos a hablar de eso y algunas cositas del evento de Halloween No todas, porque quiero contarles algo y es que Bluestry me envió un sobre secreto con filtraciones Para que comparta con todos ustedes reales Lo malo y es que este sobre recién lo puedo abrir mañana, si Así que mañana voy a subir el video abriendo este sobre secreto Y lo vamos a analizar junto para ver todo lo que se viene al juego Porque va a estar bastante épico Así que déjense like, suscríbanse y activa esa campanita para estar atentos al video de mañana Y ahora vamos a ver las filtraciones que tenemos del nuevo pase de batalla Y si chicos, ya tenemos la primer filtración oficial por parte de Bluestry Y si, ahora vamos a hablar de las skins, vamos a centrarnos en el evento de oro Y es que como dice acá, vamos a tener recompensas, si, como dicen, en el pase de batalla Y en este personaje, y acá lo ven en la imagen, si un poco borroso Y acá en lo que dice en la mano, si es oro Así que, ¿qué va a pasar en este pase de batalla? Vamos a tener recompensas de oro ¿Cómo las darán? No lo sé Si desbloqueando los niveles, algún eventito Pero bueno gente, esto ya lo confirma, algo que estaba pidiendo la comunidad Vuelve el orito al pase de batalla Así que, súper interesante, es bienvenido Y ahora sí vamos a hablar de lo interesante Y es que acá estamos viendo ya dos skins del pase de batalla Con un auge que se ve súper épica Y es que sí gente, ya tenemos las filtraciones oficiales De las recompensas que se vienen en este nuevo pase de batalla Que ustedes saben, que en este pase de batalla viene el nuevo Kark Que lo tenemos por acá No solo eso, viene un skin de Kark, chicos Que la tenemos por acá Un skin de VRB, que la veo bastante linda Y un skin de AR97, que va a ser la definitiva Sí, va a ser la ultra Como ven, tiene efectos y todo Se ve súper fachera La verdad que hay gente que no le gusta esta arma Pero bueno, yo no tengo skin de esta arma de este estilo Así que, me viene perfecto realmente Y por otro lado, tenemos la skin de Ran, chicos Esta skin que va a venir en lo que sería este pase de batalla Pero yo creo que lo más importante de este pase de batalla Más allá de todas las skins Es que viene la nueva arma de Kark 98 Yo estoy ansioso por probar esa arma Gente, realmente el pase de batalla está bastante bien Tenemos lo que viene de oro Que no sabemos si va a ser un evento, una bonificación Si vamos a poder desbloquearlo en el pase de batalla Pero creo que, no sé si están en la misma que yo Lo que importa es qué tanto va a pegar este pedazo de arma Que va a ser el Kark 98, chicos La verdad que esto sale todo el 15 de octubre Falta muy poquito y obviamente voy a hacer Sorteo de pases para todos ustedes Como siempre hago Así que activen esa campanita Suscríbanse, chicos Que se viene el sortidito épico De pase de batalla para todos ustedes Y vamos con más filtraciones Y es que ya se confirmó El evento de leyenda Ya estuvimos hablando casi en dos videos De este evento En el cual, bueno Con insignias llegando a leyenda Tanto en Battle Royale Como batalla de escuadrones Vamos a desbloquear una insignia por temporada Dos Si hacemos, obviamente, leyenda En los dos modos ¿Y esto qué vamos a hacer? Con las insignias Vamos a comprar las diferentes recompensas Incluida Una P90 Un emote Un estela personalizada Un avatar Y también un marco ¿Sí? Así que chicos Prepárense en arranquear Porque yo creo que no va a contar Que ya llegaron en otras temporadas A leyenda realmente Porque acá dice, bueno Temporada 7 No sé si realmente va a contar Porque obviamente El que viene jugando hace mucho tiempo Va a tener muchísimas insignias Así que yo creo que Una vez que arranque este evento Ahí va a empezar Y vamos a tener que arranquear cada temporada Capaz me equivoque No sé Y de última Capaz Ya tenemos algunas insignias como recompensa Díganme ustedes en los comentarios Qué opinan Pero bueno Se viene eventito para leyenda Nueva recompensa La verdad Este está súper bueno gente Como sabemos Se viene lo que sería Halloween Todavía no puedo abrir El sobre secreto para ustedes Que lo vamos a hacer en el video de mañana Y analizar todo lo que se viene Porque se viene muy épico chicos Se viene el nuevo eventito Para lo que sería Halloween De Bluestray Y yo estoy seguro Que se viene algo muy épico Porque están creando mucho hype Con esto chicos Y la verdad que bueno Va a estar bueno para mí realmente Está en la versión asiática del juego Tenemos la invitación Al evento de Truco y Trato Aparece este cartel Y no solo eso Tenemos un pedazo de skin de Halloween Que podemos reclamar Esto creo que es la invitación Que va a aparecer próximamente En nuestro servidor Chicos Si como verán Dice próximamente Truco y Trato 6 días No queda nada para esto Y esta es la primera skin de Halloween Que vamos a poder reclamar totalmente gratis De una Origin gente Como ven tiene una calabaza en el cargador Gente obviamente esta recompensa Va a ser por actualizar A la versión Dice que bueno Se va a poder reclamar En lo que sería el 17 Cuando salga el evento Gente pero se ve super facher Así que nos da una idea De más o menos Cómo pueden llegar a venir Las skins Si ya nos van a dar de gratis Esta skin De Origin Temática Halloween Que será después En las ruletas O en skins ya dedicadas Yo creo que va a salir Alguna skin linda de Halloween Me lo imagino Si no sé si algún eterno Si para alguna ultra Y demás Vamos a tener disponible Dentro del juego Y acá tenemos un vistazo De lo que sería Una Origin de Halloween Ya que tenga la calabaza Por la parte de abajo Tiene un diseño lindo Y esta la vamos a poder Reclamar totalmente gratis Las recompensas Estarán disponibles Al partir del 17 Gente Y vamos a tener Este pedazo de skin Ya estoy ansioso Por abrir el sobre secreto Para ver que más Nos revela Bluestri De todo lo que se viene De Halloween Así que muy atentos Para el video de mañana Que lo voy a subir Bastante tempranito Y tenemos más filtraciones Y es que se acuerdan Del caramelo misterioso De Nacho Y acá está gente Tenemos el caramelo misterioso De lo que va a ser En el evento De Halloween Que dice caramelo misterioso De Nacho Canjeable por recompensas Y sí Puede ser que sea Algún eventito De juntar De jugar Y demás Y obviamente después A medida que vayamos juntando Caramelos Que no sabemos Cómo se van a conseguir Lo podemos canjear Por algo Quién sabe por qué gente Pero bueno Ya sabemos cuál es El caramelo misterioso De Nacho Es este que tenemos Por acá Y esto va a estar llegando Al eventito De Halloween Y volvamos al juego Porque tenemos las notas De parche De la actualización Ya aclarando Que el 15 de octubre Llega el evento Odisea legendaria El que hablamos recién Las recompensas de leyenda Y demás Reúne las insignias A lo largo de las temporadas Para bloquear efectos De rastro Todo lo que vimos Obviamente las recompensas Y objeto Dice además Consigue un título Exclusivo Del grado de leyenda Para mostrar tus logros Quiere decir que lo último Que desbloqueamos Es el logro El título Exclusivo Ojito ahí Por acá tenemos La imagen del carno 28 Un francotirador Que estoy seguro Gente que va a estar Rotísimo Y va a ser el francotirador Meta Acá tenemos Lo que sería El aspecto ultra De la R97 Que se llama Salida de luna Así que tenemos Todo acá La información Y por otro lado Tenemos el regreso Del primer aspecto eterno Obviamente esto habla De la K Que ahora vamos a ver La ruleta Y por último Se viene una nueva Super oferta La marea Está subiendo Un nuevo aspecto De MP5 Marea creciente Que es esta Que estamos viendo En pantalla Va a estar disponible El 14 de octubre Por 299 de oro Y obviamente Como siempre hacemos Aquí en el canal Una vez que salga Esta super oferta Voy a estar haciendo Un video Y sorteando skins De esta MP5 Para todos ustedes Así que nunca se pierdan De participar chicos Porque quien sabe Que tengan suerte Y se lo ganen Así que vamos a estar Haciendo un videito El 14 de octubre De esta nueva MP5 Y ahora si Vamos a ver la ruleta Porque estando en la versión Chicos Acá tenemos La Wow Se ve épica O sea se lo juro Que es la primera vez Que la estoy viendo La verdad no había visto Que estaba en la ruleta Y se ve super fachera En el video anterior Había pedido más de 1500 likes Y la sacaba en directo No sé si llegamos Realmente vayan a chequearlo Vayan a dejar el like chicos Y obviamente Podemos intentar sacar Este pedazo de skin gente Que se ve epicarda En directo Y es que a ver gente La verdad No la había visto Wow Se ve monstruosa amigos Se ve No La mira está muy buena No me digas que la voy a Ojo Bueno Animación de inspección Ah Está facherísima Gente No Está muy buena Vayan a dejar ese like En el video anterior Gente Si Ahí tenemos Unos disparos Si Por acá El efecto de golpe Por acá Uh No amigo No tiene más niveles Que esto Así que tiene Que lo que es El emote Si Este tenía El nuevo estilo Que se ve ahí Y por último Tenemos La animación Y por acá El estilo definitivo Con el camo Gente Se ve Espectacular Loco Vayan a ver Mi último video Que es el de la UCI Y demás Gente Vayan a dejar el like Lo podemos sacar en directo Realmente Pero la verdad Que no sabía que estaba tan facher Aparte de eso Viene con un origin ahí Que estaba bastante linda Viene con un emote ahí Que ya sé cual es Gente Y por acá tenemos El de la M700 Facherísima esta skin Seguramente va a estar muy cara Pero bueno Depende de todos ustedes Gente Así que bueno Hasta acá llegamos Con este video De filtraciones Chicos La verdad Increíble Todo lo que se viene A Bluestra El evento El hype que está creando Gente El nuevo pase de batalla El evento de leyenda La verdad Se viene con todo Y recuerden Que mañana Vamos a abrir El sobre secreto Que me envió Bluestra Para todos ustedes Y lo vamos a analizar En el video Para sacar Conclusiones Juntos Chicos Así que No se de suscribirse Activar esa campanita Dejar ese like Decirme en los comentarios A ver que les gustó Y que no les gustó Algo les molestó Les gustó todo Me gusta leerlo realmente Porque bueno El feedback de ustedes Es muy importante Chicos Son la comunidad Y obviamente El juego se mantiene Con la comunidad Hay que aceptarlo Y es así chicos Así que Díganme en los comentarios A ver que les pareció Vayan a dejar el like En el video anterior Para sacar este skin En directo Y prepárense Para el video de mañana Porque vamos a abrir El sobre secreto Que me envió Plus Strike Chicos Nos vemos En el video De mañana Vamos ¡Suscríbete!